¡Hola Titanes! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hacer un blog hace tiempo que no hacemos un blog por el canal así que hoy lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en el día de mi cumpleaños si hoy primero de noviembre es mi cumpleaños número 19 como pasa el tiempo volando no hace un tiempo tenía 17 luego 18 y ahora 19 con la pandemia el tiempo ha ido como que mucho más rápido o al menos así lo he sentido yo pero bueno voy a documentar todo este día ya todo lo que voy a hacer por el día de mi cumpleaños todas las cosas que voy a realizar con mi familia mis amigos etcétera así que espero que les guste y que me acompañen en este proceso y en este día tan especial para mí primero quiero agradecerle a dios ya por un día más de vida por estar aquí tener familia tener un hogar tener muchas cosas muchos proyectos en lo cual él me está bendiciendo agradezco completamente porque él es el pilar fundamental de mi familia entonces él siempre está ahí conmigo y nunca me deja solo entonces él es el que está por delante de todo por delante de mi vida y mi camino y es el que no me falla nunca ok espero que les guste este vídeo este nuevo blog mi cumpleaños y vamos a empezar ah 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 Que los cumplas felices Que los cumplas felices Que los cumplas felices Es el año 10.000 Apague la vela Fíjate de deseo Ya, bye Bendita Ya Tres deseos Gracias, mamá Que lo cumpla todos sus sueños Que tenga larga vida Llámame Número 19 Comer, salud Salud Bueno chicos, ya terminó todo lo que es el desayuno Ya ahí comimos varias cosas Una torta que me preparó mi madre Estuvo muy rica, al decir verdad Y también comimos algunas salteñas Y todo eso Y estuvo muy rico el desayuno Le agradezco mucho a mi madre Grabé una parte Donde estaba cortando la torta y todo eso Pero no se grabó Luego vi que no se grabó Pero no importa Son cosas a veces que pasa con la cámara Con el celular Que a veces no se graban En unas tomas Y luego del desayuno Tuve una videollamada Con mi abuela Y con mi hermana Que la deben conocer Con un anterior video Y aquí les voy a dejar una foto Insertada Ya De mi abuela Que se llama Selma Y mi hermana Que se llama María José Son las personas Con las que estuve Haciendo algunos videos También en el canal Algunos vlogs Ellas salieron en este video de acá Se los voy a dejar en las tarjetas Para que lo vean Entonces tuve una videollamada Con ella Y fue muy bonito Me cantaron Un braño feliz También me felicitaron Yo las aprecio mucho a ellas Son personas que No las veo muy seguido Pero siempre me están ahí apoyando En todo lo que hago Y dándome fuerza Para seguir Son parte esencial también De mi vida Porque son mi familia Y aquí les voy a mostrar Un screen De la videollamada Que pude sacar Sí Estuvimos hablando Alrededor de media hora Por Whatsapp Y todo salió muy bien Me gustó verla De nuevo Y me gustó Hablar con ellas Hola Peter Hola Mira, mira Felicidades de Kine Y esos 10 pesos No son míos Estoy pobre Tomaría Abuela Y los planes que tenemos Para la noche Son estos Ok Vamos a ir a cenar A un restaurante Que se llama Don Miguel Y les voy a mostrar Una foto Ok De cuál es ese restaurante Vamos a ir a cenar Con mi madre Mi hermano Y mi hermano José María Y mi amigo Emerson Que también lo invité hoy Que más tarde Va a estar llegando a mi casa Y lo voy a grabar un poco Él no sabe Que lo voy a grabar Pero va a ser la primera vez Que va a estar Aquí Presentándose en el canal Y muy pronto También tengo planeados Hacer videos con él Estamos hablando sobre eso Así que más adelante Les voy a dar un poco De detalles Sobre todas las cosas Que se vienen para YouTube Bueno Voy a grabar más tarde Cuando llegue mi amigo Emerson Mi brother Para prepararnos Y alistarnos Para la cena Hola hermana ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? Feliz año Gracias hermana Ya Cada vez más viejo No se va Ahí sí Sentame Tanto Siéntese A la voz Debe Pasita Carlos ¿Qué estoy con mi cámara? Todo un lío Llegando ¿Qué fue? Es que se me complicó Todo Mi papá me dijo Que le esperé un rato Y yo le esperé Y me cambió a otra cosa Sí Pero igual Vivís lejos Una hora y media Otro lado Es casi por donde Yo vivía antes ¿No? Sí ¿Dónde? O sea De ustedes De el otro lado No es de mí Al otro lado Creo que Es lejos Es lejos Y aquí me llega Para llegar En una hora El trípode Me costó 120 Julián El micrófono igual El micrófono Yo lo compré A 90 bolián En una tienda Conocés Potestar Se queda por la ciudad Intana Esa tienda Yo la conocí Por Instagram La conocí por Instagram Mire su micrófono Ya yo la seguía Por unos 5 meses Para decirlo Y miraba O sea Investigaba bien Los productos Cómo servía Y todo eso Y luego ya miré Videos en YouTube De review Digamos De cómo era Para ver su calidad Fue el que me encontré Ese Que es el Boya El Boya B-Y-M-1 Pero el modelo O sea Junté Lo que Trabajaba Y me lo compré Es para mejorar Puedes ver los videos Porque a veces Cuando uno habla No se escucha muy bien O sea Se escucha como Que le Creo que mejor es el audio Que el video Para que veas La información bien Y vos ¿Qué has hecho? Al año Al año Sí o sí A estudiar Igual ya viene La clase Ya viene La clase Y Josemaría Clases ya presenciales Mi hermano igual Está con tarea Y tarea Examen Creo que ya tiene Esta semana Josemaría Ahora dio examen Primer examen Hola Tarsan Tarsan Yo no le voy a mostrar Ahora Como hace Ahí está Ahí está Tarsan La película 2012 Ya para todos los que están mirando el video Lo voy a presentar O presentarte mejor Mi nombre es Emerson Tengo 19 años Soy un amigo De José Augusto Desde 2019 En un campamento Nos conocimos Me pareció buena onda Y de ahí Nos hicimos muy bien Los amigos Sí A este le decían Emerson La fiera ¿Será verdad? Cuando lo vi jugar Dije Esa técnica No ¿Para qué juega bien? Hay que jugar un partido También un día Emerson La fiera Con Josemaría La bestia Y con Sus servidores Tick tank Bueno chavales Síganme la cocina Vamos a comer algo Bueno Hoy de menú Tenemos Una heladera No, mentira Mi mente Es superior A la de los demás Tenemos una torta Que nos preparó Mi madre La mañana Me gusta ya el de Ya me habré visto De la mañana Vamos a partir Un poco para Emerson Vamos a traer un plato Yo he sido hijo De repostera No No se corta No, muy buena natura No De buena natura Y sabe bueno Si yo ahora Más bien no comí Mucho por lo que Estaba lleno Pero De que estaba rica Esta vez O sea es de queque Con dulce de leche Y coco No el coco De la película Es verdadero Un poco Y acá 17 ¿Qué es el 17? No, no, no Vamos a ver esa película hoy Ella sí o sí No la pierdo O sea En Cuevana Está bien que se haga Pero no es lo mismo Cueva Quiero ver si es verdad Y verse confirmada No creo porque No están en los repartos Mira Nunca he ido Bueno la pregunta El año ahora ¿A dónde vamos a ir? Ahí está No sea A un lugar tan lejos Porque si vio por tarde Sí Por eso fue que Te necesitamos temprano O sea Porque salgamos De Juan a 7 Y volvamos Más temprano Bueno El lugar queda Por el primer anillo El restaurante Se llama Don Miguel El restaurante Más temprano Vamos a comer Una parrillada Una buena parrillada Mientras le gusta Su gloriosa torta Después de que termine Nos va a decir Después de que pruebe Nos va a decir Que tal Del 1 al 10 ¿Cuándo está? No, si mentira Como si tuviera cámara Un 8 Un 8 Miren Aplaudir Porque es real Honesto Aquí Pura gente Honesto Saluden Chicos De ida Al restaurante Al restaurante Damos la ida 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 Llegamos al restaurante Don Miguel Barrilla, llegamos chicos. Llegamos, Llegamos, bajad. ¿Cómo está? ¿Buenas noches? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Afuera quién? Ya, mejor afuera. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Dónde está el barrio? ¿Me vas a pedir algo? Buenas noches. ¿Te ayudó? Me hicieron que me sienta un rato, ya después quería caminar con tranquilidad. Sí, porque cuando uno se accidenta, así como vos, la primera semana está mal. Por ejemplo, a mí igual yo me golpeé en la parte de la dentadura y me empezó a oler. O sea, cuando yo tomaba caliente o a lo frío, me empezaba a oler un poco. Un niño de nueve años. Estábamos jugando y cuando de repente se fue como Messi jugando y ¡pum! me chocó a mí. ¿Con su cabeza fue así? Ajá, es que le vi a Takay y se vino y se le chocó. Es que él fue jugando, pero así, con la cabeza abajo no miró y se chocó contra él. Pero sí patea el piso. Madre, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué tal ha sido tu día hoy? Trabajos. ¿Qué se siente tener el cumpleaños de tu hijo? Hoy, primero de noviembre. ¿Qué se siente? Más afán. Dinero. ¿Qué se siente saber que tu hijo ya cumple 19 años? Ay. Ella está siendo viejito. Un poco más adulto. Más adulto. Son más responsabilidades. Con más responsabilidad, con más trabajo, con más proyectos. Sí. Siempre hay que trabajar más para seguir, avanzar. Y espero que José María... Haga lo mismo. Haga lo mismo, cumpla todos sus proyectos, que le seamos los buenos deseos también a él. Para que llegue a su meta. Y la perseverancia es clave también. Él quiere ser futbolista. Y aquí Emerson también. En sus proyectos que todo lo cumpla. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? 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 Mi papá tiene 46. Creo que por pato, entonces 50 tiene llamadas. ¿Cuánto tiene José María? 16 16 O sea es casi lo mismo ya, yo tengo 19, 19 y la mamá tiene 15. Va, casi igual. ¿Y son dos nomás? Sí, solo somos dos igual. Somos una alineación de otro multiverso. No, son una versión diferente. Es que son casi la misma edad, vos mamá y la madre de Emerson. Y el sumo, hermano, de Dios. Son riquísimas las yucas aéreas. Ya. Señor, ¿y usted crees que hay un universo de aquí que no solo hay un problema con la relación con todo lo que nos ha dado? Te agradecemos por esta vida, porque nunca nos ha faltado nada. Nunca nos falta salud y de trabajo. Te agradecemos por esta vida. Por este día. Por esta semana que nunca nos faltó nada. Bendice a esta familia y a todos los hombres. Amén. Comentailles. Comenta vez. Comenta terminal batata. Comenta. 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 Mami, te vamos a hacer una pregunta ya ¿Qué consejos le daría al titán para el futuro? Para el futuro Que tengas precaución en todo lo que hagas Que no confíes totalmente en las personas Sin analizar Que no tomes una decisión a la ligera Te ha pasado muchas veces y has visto los resultados Entonces eso quisiera Uno nunca toma una decisión a la ligera Se da tiempo para pensar o consultar con la cabecera Si está bien, si está mal, si le conviene, si no le conviene Así No es que no tengas confianza en nadie Sino que siempre Precaución Hay que tener precaución Y que nunca dejes nada a media Proyecto que tengas, terminá Terminá Ya sea en mediano o largo plazo Pero terminá No lo dejes a media Porque entonces nunca vas a cumplir Llegar a cumplir las cosas que querés Y terminar de hacer tus sueños Perseguir tus sueños hasta el final No empeces un sueño ahorita Otro sueño mañana Y entonces nunca vas a llegar a ser nadie Terminá lo que uno empieza Todos sus proyectos Y siempre Dios en primer lugar Dios Agradecer a Dios por todo lo que le llega a su vida de uno Y después ya las demás cosas son en segundo lugar Porque sin Dios a nuestro lado no vamos a ninguna parte Y también cuando te sientas mal En algún momento Tristeza, dolor Él es el único que te va a sacar de esa tristeza y ese dolor Nadie más No hay amigos Puede ser que tengas amigos Pero el verdadero dolor y tristeza te lo va a dar Dios Y la paz de tu alma y de tu vida Dios Gracias por tu consejo Ay por qué Aquí un día con amigos y familia Que es lo más importante y lo aprecio mucho Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!